Son presentados por Banco Atlantida. Seguimos premiando tus ahorros. Aún quedan cuatro casas y 40 bonos de 50 mil empiras. Ahorra y gana. Estados Unidos designa en su lista OFAC a dos líderes de la MS-13 en Honduras, David Campbell y Alexander Mendoza, alias El Porkis, último por el cual ofrece una recompensa de 5 billones de dólares. Capturan a la hondureña María Mendoza Mendoza, reclamada por Estados Unidos para extradición por delitos relacionados con el tráfico de migrantes y lavado de activos. Sala Constitucional rechaza que el crimen de Keila Martínez sea un femicidio, como pide el Ministerio Público, y ratifica que fue un homicidio agravado. Elección de Corte Suprema se estanca. Libre convoca a su bancada este jueves. PSH denuncia campaña de odio. Partido Liberal firme en pedir cinco magistrados y nacionalistas rechazan ser moneda de canje, ratifican unidad. Sector privado y obreros acuerdan un nuevo salario mínimo retroactivo a partir del 1 de enero de 2023. Más de un centenar de estudiantes de excelencia académica becados en el Zamorano a punto de perder sus becas porque el gobierno no ha pagado y dice quiere nuevo convenio. Presidente de México espera pruebas que liguen a Felipe Calderón y García Luna con el cártel de Sinaloa, mientras suben a 12.000 los muertos por terremoto en Turquía y Siria. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Tú puedes ser el próximo ganador de una casa o bonos de 50.000 empiras. Ahorra y gana. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Los empresarios, obreros y gobierno aprobaron este día de forma unánime un ajuste salarial del 9.80% para los trabajadores del sector privado. Los aumentos se aplicaron según la actividad económica y número de empleados de cada empresa, quedando de la siguiente manera. Para la agricultura, caza y pesca, los incrementos van de 725 hasta 899 lempiras mensuales. Para el rubro de minas y canteras, desde 991 hasta 1.350 lempiras. En la industria manufacturera, desde 973 hasta 1.368. Y para el sector de electricidad, gas y agua, los ajustes quedaron entre 1.023 y 1.393 lempiras. En el caso de la construcción, así como en comercio, al por mayor y menor, el aumento va desde 1.005 hasta 1.368. En hoteles y restaurantes, desde 1.005 hasta 1.318 lempiras. Mientras que para transporte y almacenamiento, desde 1.014 hasta 1.381. Para establecimientos financieros, quedaron entre 1.032 y 1.406. En tanto, para servicios comunales, seguridad y limpieza, así como para las actividades de hospitales, los ajustes quedaron entre 987 hasta 1.343 lempiras al mes. Las empresas deben aplicar el aumento salarial de forma retroactiva, es decir, desde el 1 de enero pasado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 8 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu super pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el Internet más rápido de Honduras. En esta ocasión no hubo dificultades para fijar el nuevo salario mínimo. La razón es sencilla. El 1 del año pasado, los empresarios trabajadores, el 1 de abril del año pasado, los empresarios trabajadores y el gobierno concertaron los incrementos para el 2022 y 2023. Con la salvedad que si el índice de inflación interanual a diciembre del año anterior estaba por arriba de lo fijado, este debería aplicarse en el salario mínimo de 2023. Sin entrar en controversias, los empresarios trabajadores y gobierno firmaron el acuerdo para ajustar los salarios en base a la inflación de 9.80% registrada en el año 2022. La secretaria de Trabajo aseguró que la instrucción de la presidenta Castro fue no imponer cargas a las empresas que no hubiesen sido consensuadas. El acuerdo que hoy se ha firmado ha tomado como punto de partida la instrucción presidencial de no imponer a los sectores productivos condiciones o cargas que no hayan sido consensuadas, prevaleciendo el diálogo libre, democrático y participativo, en el cual los actores sean los obreros y patronos. El sector privado destaca la capacidad de diálogo que hubo entre las partes en este sensible tema, por lo que recomienda a los diferentes sectores que lo tomen como ejemplo en las decisiones trascendentales del país. Cuando uno realmente quiere consenso, quiere diálogo y quiere llegar a acuerdos, todas las partes deben ceder un poco y esto es un ejemplo. Y es un ejemplo de que sector privado, sector trabajador, con la intermediación del gobierno, pueden llegar a acuerdos sobre los temas más complicados como son los temas salariales. Y esto debería de servirnos como modelo para otras situaciones, para otros conflictos, para otros problemas que tiene el país. El acuerdo que se había firmado para este año 2023 establecía aumentos salariales de entre 5.32 a 8%. Sin embargo, indicaba que si la inflación era mayor, los valores serían revisados. Y en ese sentido, los representantes de la clase obrera manifestaron estar satisfechos de que los trabajadores tengan un alivio en su bolsillo ante el aumento desmedido que registra la canasta básica y los servicios. Nosotros vamos felices, o sea, porque el salario mínimo para el año 2023 es de 9.8%. Y eso pues a nosotros como trabajadores nos da satisfacción informarles a los compañeros que ahora van a tener un incremento del salario mínimo del 9.8% y no de los porcentajes que se habían negociado el año pasado. Haber respetado el acuerdo inicial representa un avance en el cumplimiento del Estado de Derecho y da certidumbre a los inversionistas, asegura el director de salarios de la Secretaría de Trabajo. Eso es cumplimiento básicamente del Estado de Derecho. Lo que ya está pactado se ha cumplido. Esto estaba ya contemplado en el artículo 5 del acuerdo 308 de 2022 y se ha dado cumplimiento en efecto a los valores que se establecía, que era el nivel de inflación. Da una certeza al inversionista de lo que tiene que pagar y al trabajador de lo que va a recibir. Con el ajuste que va desde 725 hasta 1.406 lempiras al mes, dependiendo del rubro y tamaño de la empresa, los salarios mínimos varían desde 8.134 el más bajo hasta 15.753 lempiras el más alto y beneficia a unos 600.000 asalariados del sector privado. Tras la firma del acuerdo, el COEB emitió un comunicado en el que pide a las empresas aplicar el ajuste salarial para este 2023 de forma retroactiva desde el 1 de enero. Sara Carranza, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu support con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el Internet más rápido de Honduras. Cuando se fije el salario mínimo, los trabajadores se preguntan, ¿y yo cuánto voy a ganar? ¿Y de cuánto será mi incremento? Pues aquí se los vamos a tratar de informar con amplitud con Cristina Rodríguez, solo que de manera breve. Como hay diferentes actividades económicas y tamaños de empresa, todo depende de la rama de actividad económica y del tamaño de la empresa. Por ejemplo, en agricultura, silvicultura, caza y pesca, las empresas con 1 a 10 trabajadores, el salario mínimo vigente a partir de hoy será de 8.134 lempiras. O sea, tiene un aumento de 725.99. Para las empresas de 11 a 50 trabajadores, 8.592. Un aumento de 766.87. Para las empresas de 51 a 150, 9.322 lempiras con 6 centavos. Ese será el salario mínimo en agricultura, silvicultura, caza y pesca para las empresas de 51 a 150 trabajadores. Que es un aumento de 832.02. Y de 151 en adelante, el salario mínimo será de 10.080 lempiras con 87 centavos. Que representa un incremento de 899.75. Y así, según la rama de actividad económica y el tamaño de las empresas, se va fijando el salario mínimo. Por ejemplo, en la industria manufacturera, el salario para las empresas de 1 a 10 será de 10.907 lempiras. Y ya de las empresas con 151 trabajadores en adelante, será de 15.335 lempiras. Uno de los mejores pagados en el salario mínimo, ¿sabes? Sí, sí. En electricidad, gas y agua, las empresas de 1 a 10, 11.471 y ya de 151 en adelante, 15.614.11. Fíjense bien, porque no los voy a leer todos, en la tercera columna, donde dice salario mínimo 2023. Este será el salario, el salario mínimo de los trabajadores. Construcción, porque construcción es uno de los rubros que más empleo genera en Honduras. De 1 a 10 trabajadores, el nuevo salario mínimo será de 11.266 lempiras con 31 centavos. De 11 a 50 trabajadores, 11.624 lempiras con 12 centavos. De 51 a 50, atención, empleados de la construcción, obreros de la construcción, las empresas de 51 a 150 trabajadores, el salario mínimo será de 13.573.34. O sea que hubo un incremento entre el 2022 y 2023 de 1.211 lempiras. Recuerda que el año pasado se fijó un incremento de 5.8 por ciento aproximadamente, porque ese era el índice inflacionario. Entonces, se estableció que para el 2023 sería de 8 por ciento, pero que si el índice estaba por arriba de lo fijado, se iba a hacer el ajuste. Y eso es lo que se ha hecho hoy, ¿verdad? Y para los trabajadores de la construcción, de 151 en adelante, el salario queda en 15.335 lempiras con 27 centavos. La verdad que los trabajadores de las empresas ya con más de 151 empleados, en este momento son las que menos incremento hubo, ¿verdad? Porque ya les habían incrementado en 8 por ciento el año anterior. Bueno, y así tenemos otros rubros como hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, establecimientos financieros. Mira que los trabajadores, los cajeros, por ejemplo, de los bancos, van a tener un salario mínimo. De 1 a 10, 11.573. De 151 en adelante, 15.753. Este es 153, sí. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza, actividades hospitalarias, el salario menor por las empresas de 1 a 10, 11.061. Y de 151 en adelante, 14.596 lempiras. Este es el servicio que hacemos en el noticiero líder de la televisión nacional, porque cuando se fija el salario mínimo, la gente se pregunta. ¿Y a mí cuánto me toca? Sí, totalmente. Por ejemplo, a ti, ¿cuánto te toca? Ya vi aquí que hay que hacer un incremento de 1,005 lempiras. Tú estás en el rubro de hoteles y restaurantes, ¿verdad? O sea, que ahorita actualmente se les paga 10,260. Sí. Y hay un incremento de 1,005 con 55 centavos. O sea, que va a ganar. Bueno, ya incrementaste una parte de estos 1,005, ya se los incrementaste el año anterior. Correcto, así es. Ahora vas a incrementar... La diferencia. La diferencia, sí. Correcto. Muy bien. En su primer boletín económico del 2023, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras advierte que el principal reto del país es el control de la inflación y así como generar medidas ante la recesión mundial que se avecina en este año. Lo más grande que existe es que en medio de la desaceleración económica y todavía del contexto de inflación, realizar las políticas públicas, las acciones de política económica necesarias para impulsar un crecimiento igual o mayor, observado el año pasado, y sin tener que descuidar el control de la inflación. Para eso estamos recomendando desde la Universidad Nacional que es necesario continuar haciendo una apropiada revisión y orientación, aunque ya el presupuesto está aprobado, todavía hay un margen de priorización de gasto público. Los economistas de la UNA recomiendan también revisar las exoneraciones, exenciones y los aranceles de los insumos y bienes de capital indispensables para la producción agropecuaria y de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, adoptar medidas de política monetaria para atenuar la subida de los precios y por otra parte realizar un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda. De igual forma, el gobierno debe promover políticas públicas orientadas a fomentar la inversión productiva, diversificándola hacia aquellos sectores con potencial para generar empleo masivo, tales como agricultura, ganadería y sector forestal y turismo rural. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La Dirección de Protección al Consumidor en conjunto con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola instalaron este martes seis puntos de venta de frijol a 75 lempiras, la medida para contrarrestar los altos precios en los mercados. Estamos parando la especulación y tanta intermediación, perdón, inescrupulosa que se está dando. Aquí hay mediaciones del mercado San Isidro y Las Américas. Y con el IMA hemos puesto estas carpas en seis lugares estratégicos, a 75 lempiras, la medida de 5 libras. Estamos en la colonia Las Brisas, colonia Torokawa, colonia San Miguel, mediaciones del Zonal Belén, de la Feria del Estadio, y aquí en este punto de San Isidro, Las Américas. En las últimas dos semanas el precio de la medida de frijol incrementó de 100 a 120 lempiras, lo que según el director de Protección al Consumidor obedece a una ola de especulación por parte de los intermediarios, pero aseguró que a finales de este mes sale la cosecha de frijol de postrera y el precio bajará. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El Programa Nacional de Pérdidas de Energía que se anunció en julio del año pasado y arrancó cuatro meses después, ya presenta los primeros contratiempos con el personal contratado de la zona norte del país que ya se estrena su primer paro de labores en reclamo de salarios atrasados de tres y hasta cuatro meses, un problema que según los titulares del programa lo tienen que resolver en la Secretaría de Finanzas y no en sus despachos técnicos. Es un asunto que no es una responsabilidad en realidad de lo que es el programa, no está en las manos del programa, es un asunto de finanzas. Sabemos que están trabajando en finanzas para poder resolver este problema, ya se le están cancelando a algunos, lo que pasa es que es un proceso que va lento, pero quiero decirle que la región 1 no se ha parado, es decir, la región norte. Este programa que no tiene ni 100 días de trabajo en la calle ya reporta la primera acción de brazos caídos, trabajadores que en su mayoría son parte de la membresía del partido en el poder, que se cansaron de esperar el pago de sus salarios y hoy reclaman en la calle con las primeras tomas de vías públicas. Con cierta incredulidad recibe el sector privado el anuncio del gobierno que el programa de pérdidas técnicas y no técnicas de la ANE en sus primeros 100 días ha bajado en 6 puntos, sin personal calificado y con una modesta cobertura. El hecho llama la atención de los expertos, pues los números no cuadran y la ANE no refleja en sus arcas esa reducción de 6 puntos. En tiempo récord y en menos de tres meses, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas de Energía presenta los primeros números y para sorpresa de propios y extraños, esta reducción ya casi pega a los seis puntos. Nosotros tenemos un registro ahorita de un 5.78% de disminución del índice de pérdidas técnicas y no técnicas mensuales, que esto significa 253.74 millones de lempiras, de lo que lleva el programa a la fecha. La sorpresa de estos números es que en el actual gobierno sin tecnología, sin personal calificado y con una modesta cobertura de las cuadrillas en la calle, que no llega ni al 25% en todo el país, lograron en menos de 100 días acercarse a una meta que tenían proyectada para un año. Sí, bajar un punto no es solo de discurso, ¿verdad? Bajar un punto requiere lo que dijimos, la inversión en el equipo, medidores, contadores, contratación de personal técnico que salga a las calles y que de forma transparente y diligente identifiquen las irregularidades y que luego pues accionen de acuerdo a eso. El ambicioso programa nacional de pérdidas se anunció con música y confetis el 5 de julio del año anterior, pero medio arrancó a finales de noviembre pasado, con la capacitación de personal que salió a la calle a inicio de este mes de enero y en menos de un mes lograron reducir las pérdidas en casi seis puntos. La mejor manera de asegurar que el ENE está reduciendo o no pérdidas es revisar sus estados financieros si la deuda histórica en el 2022 incrementó quiere decir que no hubo reducción de pérdidas. Y es que cada punto de reducción de pérdidas representa 23 millones de dólares anuales que multiplicados por seis puntos serían 138 millones de dólares al año, o sea, 3.450 millones de lempiras que no se reflejan aún en la recaudación de la ENE que continúa empicada en la práctica pero con números supremamente optimistas en teoría que salen del Programa Nacional de Pérdidas de Energía. Los expertos en el campo energético están más que sorprendidos y es que ellos aún no entienden cómo de un plumazo en el presente gobierno se redujeron las pérdidas técnicas y no técnicas en casi seis puntos sin tener a la mano, dicen la logística y el personal adecuado. Ulises Aguirre, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, Estados Unidos ofrece más de 120 millones de lempiras como recompensa a cambio de información que conduzca a la captura del líder de la MS-13 Juan Archaga Carías, más conocido como el Porky. Pues son cinco millones de dólares. Cinco millones, así es. Conviértame esos cinco millones de dólares y un poquito más de los 120 millones de lempiras. Eso ofrece Estados Unidos a quien brinde información de este señor que han visto en pantalla. Líder de la MS-13. Antes en nuestra sección del Emprendedores que estaba desconcentrado con esa suma de cinco millones de dólares quedé desconcentrado pensando pensando que no descartemos que ya la otra semana estén capturando al Porky. Nuestra sección del Emprendedor está dedicada a don Mauricio Posadas, un obrero de la zapatería en Copán que empezó en este oficio a la edad de 12 años y ha hecho de su trabajo el principal sostén de su familia y así nos lo cuenta René Rojas desde el occidente del país. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional. Desde los 12 años inició aprendiendo el oficio de la zapatería. Estudió de noche en el desaparecido Instituto Nuevos Horizontes aquí en Santa Rosa de Copán donde egresó como perito mercantil y contador público. Se trata de Mauricio Posadas que no ejerció su profesión como contador porque no tenía pegue político para trabajar en la administración pública mucho menos un contacto en la empresa privada. Pero sí tuvo pegue y contacto con su padre Chepe Posadas que le dio cose ya que él le enseñó el oficio y también le enseñó buenos modales para conducirse en la vida. Estuve cinco años para aprender el oficio con él completo a sacerre todo estilo zapato bota ensarquillada cubano apaches de churras sandalias estilo Pullman. El emprendedor nostálgico pero a la vez orgulloso de su progenitor todavía conserva y lo usa en su quehacer diario un martillo un alicate y un patemono que le heredó. Este martillo tenía 60 años ya cuando él estaba aprendiendo el oficio en El Salvador. Es el golpe y la primera herramienta que él compró ahí en El Salvador. En el oficio fue como un honor a él que él me dejó el modo de vivir de ganarme la vida honradamente y todo aquí. Entonces creció de la familia y todo siempre con el trabajo y el señor mío y mi esposa que me ha ayudado también. René Rojas Telenoticias El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional. En Educación Financiera te ofrecemos algunas pistas que te ayudarán a detectar y manejar con solvencia el estrés financiero a causa de la incertidumbre en la economía. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Identifique las principales fuentes de estrés financiero. Si la ansiedad financiera es una gran carga para usted, comience por identificar los problemas específicos que le quitan el sueño, ya sea la deuda de tarjeta de crédito o el pago de sus facturas mensuales. Identificar la fuente de su estrés podrá ayudarle a determinar su próximo paso. Aproveche su ingreso al máximo. Cuando esté ajustado de dinero, puede pensar que no tiene suficiente para lidiar con sus problemas financieros. Sin embargo, es importante aprovechar al máximo los ingresos que tiene y saber que cada pequeño paso cuenta. Comience un fondo para emergencias. Apartar dinero para una emergencia como reparar el auto, perder el empleo o enfermarse puede ser muy útil para disminuir la ansiedad financiera. sin embargo, comenzar un fondo para emergencias puede parecer agobiante, pero no se obsesione con la cantidad. Lo importante es que está apartando dinero constantemente. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% con tu interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. El precio del dólar y en euro es presentado gracias a Backredomatic. Vive más el mundo, vive mejores momentos, vive tus viajes gratis. Come back se vive El precio del dólar y en euro fue presentado gracias a Backredomatic. Vive más fácil con todos los beneficios de tus tarjetas Backredomatic. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos y hoy emitió la siguiente declaración. Anunciamos el ofrecimiento de una recompensa de hasta 5 millones de dólares a cambio de información que posibilite la detención o condena de Yulan Adonai Archaga Carías también conocido como Porky o Alex Mendoza por conspirar para participar o intentar participar en criminalidad organizada transnacional. Este anuncio complementa una imputación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la cual se acusó a Archaga Carías en 2021 de conspiración para violar las leyes sobre extorsión de Estados Unidos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico. Ned Price portavoz del Departamento de Estado también dijo que Archaga Carías es el miembro de máxima jerarquía de la Mara Salvatrucha MS-13 en Honduras y dirige las actividades delictivas de la pandilla que incluyen narcotráfico lavado de activos homicidios secuestros y otros delitos violentos y toda la información que se brinde en respuesta al ofrecimiento de recompensa no es que usted va a llamar a los teléfonos de la policía de Honduras no usted va a llamar a estos teléfonos que aparecen ahí en pantalla debe dirigirse a investigadores de aplicación de la ley de Estados Unidos a través de ese número que ve en pantalla anótelo si gusta si quiere o el 504 88 86 guión 71 66 teléfono texto whatsapp telegram imagínense tiene todas estas aplicaciones se lo voy a repetir el número 1 guión 202 así como lo ve en pantalla guión 451 guión 81 22 o el 504 más 504 88 86 guión 71 66 teléfono texto whatsapp telegram signal y esta recompensa se ofrece en el marco del programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional así que ese es el ofrecimiento que está haciendo Estados Unidos 5 millones de dólares a cambio de información que posibilite la detención y o condena de Yulan a Donay Archagacarías también conocido como el porqui como porqui o Alex Mendoza la designación de la OFAC a dos importantes líderes ligados a la Mara Salvatrucha MS-13 y el anuncio de una recompensa de 5 millones de dólares para quien brinde información del paradero del porqui es visto por los analistas como un claro mensaje de Washington para hallar a este personaje en vista que las autoridades hondureñas no han actuado al respecto al recordar la espectacularidad con que se fugó de un tribunal el porqui el gobierno estadounidense tiene puesto sus ojos en los líderes hondureños de la Mara Salvatrucha y este miércoles confirmó su interés cuando la oficina de control de activos extranjeros o FAC del departamento del tesoro no solo sancionó a Yulan Adonay Archagacarías también conocido como Alexander Mendoza alias el porqui y a David Elías Campbell un socio de la MS-13 condenado en Nicaragua sino que aumentó a 5 millones de dólares la recompensa por el porqui para este analista con estas acciones Estados Unidos envía un contundente mensaje no hay respuesta por parte de las autoridades hondureñas a dar por agotado los canales institucionales el plazo razonable de espera de la respuesta de las instituciones de Honduras pues simple y sencillamente Estados Unidos vuelve a la técnica vieja del viejo oeste valga la redundancia o sea ofrecer recompensa o sea porque si las instituciones no me dan una respuesta ofreciendo una recompensa casi que es certero que alguien de la población hondureña que tenga información veraz al respecto va a informar Alex Mendoza alias el porqui realizó una fuga casi de película cuando en febrero del 2020 al presentarse a una audiencia en los juzgados del progreso fue rescatado por al menos 80 miembros de la Mara Salvatrucha que utilizaron unos 25 vehículos para escapar del hecho violento que dejó como saldo tres agentes del orden muertos y un herido en la Secretaría de Seguridad aseguran que trabajan para recapturarlo y que han dado golpes contundentes a la MS-13 en la devastación o el decomiso de plantaciones de plantas de coca así mismo en la incursión en la lucha contra el narcotráfico en donde hemos decomisado más de 1500 kilos de cocaína en lo que va el año y el año pasado fueron más de 13 mil y estos narcotráfico ahora involucra mucho a la Mara Salvatrucha como coordinadores de seguridad o de traslado de este producto hacia la frontera Martínez Madrid detalló que tres unidades conformadas por 32 elementos policiales están enfocadas únicamente en la recaptura del porqui pero para este experto en temas de seguridad esto no es suficiente porque urgen resultados concretos las autoridades no deben esperar que otros países le hagan su trabajo considera que este tipo de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos vengan a ser como un llamado a la reflexión de las autoridades nacionales para que doblen sus esfuerzos en que sean nosotros los hondureños nuestras autoridades como un estado fuerte procedamos a hacer estas capturas estas detenciones estos juzgamientos estos envíos a prisión a cumplir las condenas que corresponden y no ellos y es que de acuerdo a Somoza pretender que Estados Unidos no solo enjuicie en su país a delincuentes hondureños sino que ahora también tenga que capturarlos es vergonzoso para los analistas sería oportuno que la presidenta Castro exija una rendición de cuentas a los operadores de justicia y seguridad no solo para atender las solicitudes de los Estados Unidos sino para dar resultados concretos al pueblo hondureño El director general de la Policía Nacional Gustavo Sánchez manifestó que no descarta que aún se encuentre en el país Yulán Adonai Archaga Carías alias Porqui o Alex Mendoza por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares El Porqui permanece prófugo tras un violento hecho que se registró en los juzgados del progreso en febrero del año 2020 cuando miembros de la Mara Salvatrucha del que se le señala ser el líder llegaron al lugar donde comparecería a una audiencia y lo liberaron no sin antes ultimar a tres efectivos de seguridad Debemos de resaltar que las recompensas funcionan digamos para las personas que dan información no para los cuerpos de seguridad del Estado en este caso pues la Policía Nacional tiene permanentemente desplegado un equipo de búsqueda de captura de esta persona Alexander Mendoza alias El Porqui El jefe policial reiteró que hay equipos especializados que están trabajando para capturar a este hombre un juez de extradición de primera instancia ordenó arresto preventivo para la hondureña María Mendoza Mendoza solicitada en extradición por la Corte del Estado de Arizona por conspiración para transportar y albergar a inmigrantes en situación irregular para fines lucrativos y conspiración para cometer lavado de activos la orden de captura contra Mendoza Mendoza se libró en diciembre de 2020 y ejecutada este miércoles por la Policía Nacional en el occidente de Honduras se giraron además los oficios correspondientes a la Policía Nacional a la Unidad de Antecedentes Penales así como a la Fiscalía a los tribunales de sentencia a los juzgados de letras y a los juzgados de ejecución para saber si ella tiene causas pendientes con la justicia hondureña Mendoza Mendoza cumplirá detención preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social ubicada en Támara Francisco Morazán hasta el 22 de marzo de 2023 fecha señalada para desarrollar la audiencia de evacuación de pruebas sobre las que el juez decidirá si procede o no otorgarles traición aunque dicho fallo es apelable y debe ser resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Este día los interventores designados por la Presidenta Castro para la Oficina de Bienes Incautados Suavi y la Dirección de Servicio Civil explican los alcances de sus funciones pero según la designada presidencial Dori Gutiérrez ambas interventoras deben dar resultados concretos porque el propósito no es maquillar situaciones sino develar irregularidades que lleven a acciones correctivas La designada presidencial Dori Gutiérrez afirmó este martes que la intervención en la Oficina Administradora de Bienes Incautados Suavi es justificada porque en inspecciones que ella ha realizado los hallazgos son inimaginables al punto que en algunos sitios desaparecieron las vacas y hasta los baldes para ordeño Ahí hay problemas serios en Oavi hay problemas serios ustedes no tienen idea todo el atrocinio que ha ido en los bienes del estado recientemente hubo una supervisión de la escuela John F. Kennedy de la escuela agrícola de allá de San Francisco a Trántica se llevaron bueno hasta los baldes para ordeñar las vacas las vacas es una cosa espantosa En la oficina administradora de Bienes Incautados los interventores tendrán 90 días para formular un informe sobre la verdadera situación de la institución que administra más de 7 mil bienes según las autoridades El mandato es muy claro dice este interventor que a priori informa que investigarán la venta de bienes subastas supuestamente amañadas saqueo de cuentas bancarias de la Oavi entre otras Instrucciones de la señora presidenta esclarecer que es lo que pasó con estos bienes muebles inmuebles ganado joyas dinero en efectivo y vehículos todo lo que ha sido confiscado y puesto a la orden de la Oavi La otra junta interventora es para la dirección de servicio civil que tiene como objetivo poner orden y determinar la causa que detonó el enfrentamiento entre el director Leonardo Buu y la subdirectora Miroslava Serpas ambos suspendidos por la presidenta Xiomara Castro El problema que se originó ahí de repente es como la gota que rebasó el vaso pero eso debe ser parte de alguna situación interna algún problema estructural que haya en lo interno de la institución entonces la investigación que nosotros vamos a realizar a través de la intervención por medio de esta misión presidencial va a arrojar precisamente todas esas conclusiones pero la propia designada presidencial le advierte que no deben ser intervenciones sin resultados según la presidenta Xiomara Castro la finalidad de la junta interventora es auditar investigar y proponer soluciones en 90 días en la Oavi y 30 en la dirección de servicio civil la sala constitucional declaró sin lugar los amparos presentados por el ministerio público y la acusación privada en el caso de Keila Martínez para recalificar el delito de homicidio a femicidio último que fue negado confirmando que la figura a aplicar es el homicidio agravado un fallo de la sala constitucional denegando los amparos del ministerio público y la acusación privada caso Keila Martínez habilita al tribunal de sentencia de Siguatepeque para llamar a conclusiones en la causa seguida contra el funcionario policial Harold Rolando Perdomo Sarmiento por homicidio y no por femicidio de acuerdo a la resolución de la sala constitucional ellos han declarado sin lugar ambos amparos por lo que se considera entonces que la causa a juicio de los magistrados deberá seguirse y concluirse por homicidio simple y ahora lo que corresponde ya que se ha notificado esta decisión a las partes es esperar las próximas 24 horas para ver si se presenta por parte de ellos un recurso de reposición o no en caso de no presentarse el expediente estará siendo despachado al tribunal de sentencia de Siguatepeque a fin de que se proceda al fallo correspondiente y posteriormente la lectura de sentencia la sala constitucional falla cinco meses después de haber concluido la evacuación de pruebas donde el ministerio público acreditó que el agente Perdomo Sarmiento entonces encargado de la llave de la Bartolinas y custodia de los detenidos fue la única persona que entró a la celda de Keila Martínez bueno bueno el ministerio público siempre mantuvo su posición de acuerdo a las investigaciones que realizó la fiscalía especial de delitos contra la vida y la ATIC de que este agente de la policía le había dado muerte a la joven él tenía las llaves de todas las celdas en la sede policial de la esperanza hay videos y hay testimonios de que demuestran de que él estuvo en la celda alrededor de cinco minutos que fue cuando le dio muerte a la joven estudiante de enfermería la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en honduras expresa su preocupación al cumplirse dos años del crimen de Keila Martínez en sede policial de la esperanza intibucá más por la falta de sentencia con perspectiva de género que garantice los derechos de las víctimas el acceso a la justicia y la reparación en otra información la sala constitucional declaró sin lugar los amparos presentados por el ministerio público y la acusación privada en el caso de Keila o Katie García quien murió tras impactarle una bala perdida tras finalizar el encuentro deportivo que disputaron el pasado jueves en el estadio olímpico de San Pedro Sula España y Maratón seis días después del lamentable hecho en el que murió la adolescente Katie Grisel García tras los disturbios suscitados en el estadio olímpico el pasado jueves la policía reportó la detención de Brian de Brian José Pineda tenemos declaraciones testificales tenemos indicios técnicos y tenemos también algunos indicios científicos que están vinculando este incidente como ustedes saben muy bien ya el homicidio no estaba de manera infragante por lo tanto la DPI con sus capacidades que tiene y que está embestido logró que se emitiera una orden de captura estamos haciendo todavía las investigaciones en torno a las motivaciones de este lamentable incidente pero debemos de resaltar que esta muerte violenta ya no se encontraba de manera infragante y por lo tanto el expediente investigativo fue considerado de peso por la fiscalía y se emitió esta orden de aprensión el hombre de 30 años fue detenido en la colonia satélite en circunstancias que sus parientes reprochan además niegan los señalamientos de las autoridades aducen que su familiar no asistió al encuentro deportivo dicen que antes de la detención surgieron amenazas nosotros tenemos todas las pruebas donde indican que mi hermano y una de ellas es esta fotografía que tenemos aquí en la cual mi hermano aparece degustando en un lugar degustando en un lugar a la hora y en la fecha indicada entonces solamente quería yo hacerle saber eso porque no quisiera yo que mi familia nosotros como familia de él corramos el debido peligro por las amenazas que ha recibido mi hermano la gobernadora del departamento de cortez indica que es urgente que se extremen las medidas de seguridad en los estadios además llama a los miembros de las barras a actuar de manera pacífica no es la base tampoco decir los estadios no son para niños no son para adolescentes y son un área recreativa el tema es que están haciendo los aficionados porque esto es un tema que los problemas sociales no se puede que estar resolviendo dentro de un estadio eso son para las recreativas no para ir a asesinar o sacar la furia interna contra un color porque esto no es ni colores políticos ni tampoco es un tema de religión es un tema de recreación en deporte y se debe de manejar como tal Keidy García era acompañada por su padre cuando recibió el disparo que le provocó la muerte un empleado del juzgado del trabajo de Francisco Morazán el abogado Adrián Álvarez Bustamante fue encontrado muerto este miércoles en el interior de un vehículo particular aparcado en un sector de la colonia Miramontes de Tegucigalpa donde se realizó el levantamiento cadavérico por técnicos del departamento de medicina legal y ciencia forense del ministerio público equipos de investigación criminal de la policía nacional iniciaron investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho que compañeros de trabajo lamentan y piden se investigue lo suficiente para que este caso no quede en la impunidad como Karen Yanira Vázquez Matute de 42 años y Ángel Moisés Villanueva Matute de 17 madre e hijo fueron identificadas las víctimas de un hecho criminal que se reportó la mañana de este miércoles en la colonia Nueva Cofradía del sector de Cofradía según versiones ambos recién habían salido de su casa rumbo a sus centros de trabajo cuando fueron atacados por desconocidos que les dispararon y que además los atacaron con arma blanca se desconoce la identidad de los autores de este hecho así como las causas del mismo madre e hijo mueren con arma de fuego y arma blanca hoy en la colonia Nueva Cofradía del sector de Cofradía Cortés más adelante le informaremos gobierno deja de pagar las becas de al menos 700 estudiantes de la escuela agrícola panamericana del Zamorano pero antes en tecnología Jennifer Girón nos presenta la versión de la pantalla micro LED lanzada por la marca LG quien entra a la competencia por este tipo de aparatos junto a Sony y Samsung la sección de tecnología es presentada por Jet Stereo rodéate de posibilidades con los laptop masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor la competencia por el que tenga las mejores pantallas micro LED continúa y ahora esto no solo se disputa entre Samsung y Sony porque LG ha presentado su propia oferta LG ahora ha exhibido una versión de su pantalla micro LED con una diagonal de 272 pulgadas y resolución 8K este enorme panel está constituido por varias matrices micro LED más pequeñas repletas de diodos LED autoemisivos y sin marcos de hecho esta es una de las ventajas más evidentes de la tecnología micro LED permite ensamblar una gran cantidad de paneles para dar forma a una pantalla mucho más grande y con la relación de aspecto que prefiramos por el momento LG no propone sus pantallas magnet para el mercado de consumo de hecho su ecosistema natural es el segmento de la cartelería digital de gran formato debido a su alto costo pero no se pone en duda que podría llegar a ese mercado Samsung es la única compañía que ha llegado a crear pantallas micro LED desde 50 a 140 pulgadas para el mercado de consumo pero su precio es tan elevado que llega a costar mil dólares por pulgada la sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo rodéate de posibilidades con los laptop masters en Jet Stereo cuando quieras lo mejor en entrevista con el periodista Nery Arteaga de HRN el expresidente Porfirio Lobo Sosa aseguró que la destitución por parte del Congreso Nacional de los cuatro ex magistrados de la sala constitucional del Poder Judicial en el 2008 durante su gobierno 2012 durante su gobierno fue correcta al indicar que los magistrados iban en contra de los intereses de sacar a Honduras de la crisis en la cual se encontraba por el golpe de estado de 2009 el presidente Rivera Viles se quejaba de que no querían colaborar en lo que fuese que Honduras estuviese conciliada porque pasaban peleando con el tema del presidente Zelaya y sus funcionarios unos magistrados radicales ahí si yo si no es el estado de mi alcance yo me lo vuelo pero no podía yo hacerlo tiene que haber sido el Congreso Nacional que así como los eligió los quitara también compartió que los cuatro magistrados tenían la intención de fallar a favor del voto por voto solicitado por el ex precandidato presidencial nacionalista Ricardo Álvarez luego de haber perdido las elecciones internas de noviembre de 2012 ellos querían abortar las elecciones internas también porque querían un candidato dentro del partido que era de preferencia de algunos sectores pero el nacionalismo dio su voto y las elecciones eran legales si nos abortaban las elecciones Honduras estaba enredada porque si a mí me consideraba banquero y legítimo en el mundo hasta el 2011 logramos regresar a inversar a la OEA pero aún persistió el problema por mucho tiempo el caso ha sido llevado a la corte interamericana de derechos humanos donde el estado de Honduras se allanó al aceptar que la destitución fue ilegal y arbitraria y este martes la corte señaló para el mes de marzo la presentación de las conclusiones y alegatos de las partes que podrían terminar en una nueva condena contra el estado de Honduras indistintamente de lo que hoy manifieste el expresidente Porfirio Lobo Sosa el hecho es que estamos a las puertas de una enésima condena contra el estado de Honduras por una decisión por una decisión ilegal y arbitraria como se le ha llamado en la corte interamericana de derechos humanos en otra información el diputado de libre Marco Eliud Girón aseguró que el ministro de Copeco Ramón Soto será removido del puesto y que su nueva función estará en el servicio exterior como embajador de Honduras en Ecuador donde cumplirá una misión encomendada por la presidenta Castro de conseguir becas educativas para los estudiantes hondureños y va en una misión especial de traer becas aquí a estudiantes y ayuda también humanitaria recuerda que él estuvo en Copeco ya tiene una alta experiencia y creo que va a cumplir esa misión de la mejor manera en comunicación interna con Telenoticia Soto afirmó que por ahora todos son rumores y que será hasta el viernes que se pronunciará oficialmente sobre el caso a conseguir becas mandan entonces a Ramón Soto a Ecuador pero después la quitan porque mire unos 150 estudiantes hondureños que gozan de becas en la escuela agrícola Zamorano están a punto de perder sus estudios ante el incumplimiento del gobierno de pagar sus becas a ese centro de educación superior pese a la promesa hecha en diciembre del año pasado por la titular de la SAC Laura Suazo mientras en casa de gobierno dicen que se debe hacer un nuevo convenio para dar las becas por mérito y capacidad demostrada por lo que el gobierno de Honduras ratifica su compromiso de continuar apoyando a los estudiantes hondureños en Zamorano que se están graduando y a los diferentes años para que más jóvenes estudien agricultura el pasado diciembre este fue el discurso de la secretaria de agricultura y ganadería Laura Suazo en la escuela agrícola panamericana Zamorano el gobierno se comprometía a seguir apoyando a los hondureños becados una promesa que no se cumplió aseguran los padres de familia que exigen el pago pendiente que mantiene la administración de Xiomara Castro con la escuela Zamorano y ahora solo nos comunican que el gobierno no ha dado la parte o el desembolso y más bien ha quitado las becas y no hayamos que hacer la escuela Zamorano expresó a 150 estudiantes hondureños que de no solucionarse la situación de insolvencia en el pago de la matrícula del año 2022 y lo que va del año 2023 para el 30 de abril del año en curso deberán retirarse del campus universitario y suspender sus estudios los muchachos ahorita están en examen no se concentran y se siente frustrado uno de padre porque no podemos pagar esa cantidad en mi caso son 11 mil 800 dólares de donde los voy a sacar si mi trabajo es un reciclaje que no nos da el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María y Campos explica que debido a la cancelación de los fideicomisos aún no se puede pagar el monto adeudado por lo que es necesario establecer un nuevo convenio entre el gobierno y la escuela panamericana Zamorano nosotros hacemos un llamado a la escuela el Zamorano también para que comprenda que nosotros en la ausencia en el vacío de un convenio institucional no podemos simplemente otorgar esos fondos y lo que se ha determinado ya por instrucción de la presidenta es que se les van a entregar los fondos una vez que se establezca el convenio para que puedan terminar de graduarse los beneficiarios de las becas que ya estaban estudiando el ex director del programa presidencial de becas 2020 Erasmo Portillo calificó de vergonzosa la situación para los hondureños en la escuela panamericana y de los demás ex becarios a los que se les suspendió el beneficio después de un año de gobierno más de 17 mil jóvenes que estudian aquí en Honduras no se les ha dado una respuesta de la beca que recibían 3 mil empiras que recibían al mes y luego tenemos más de 1.500 jóvenes que se fueron al extranjero con una beca y que no han tenido una respuesta de este gobierno a lo que Pastor de María responde que el gobierno actual recibió un programa de becas liquidado con deudas y explica que buscan los mecanismos para otorgar becas por mérito y necesidad demostrada nosotros tenemos que garantizar que los escasos recursos públicos se le brindan el apoyo a becas que sin duda es importante a una población que realmente lo merece y lo necesita que tienen los méritos académicos pero también las necesidades socioeconómicas para recibir este beneficio que es una inversión de parte del estado del gobierno en su población del 2014 al 2021 700 personas han sido beneficiadas con becas parciales del gobierno de la república de honduras a través del programa de becas agroforestal actualmente Zamorano analiza la continuidad del programa debido a la falta de pago que mantiene el estado hondureño ante la virtual salida de centenares de hondureños becados en la escuela agrícola Zamorano por falta de pago del gobierno el malestar no se hizo esperar en las redes sociales que piden pagar la deuda para no truncar los sueños de estos jóvenes que son esperanza para honduras nos dice el periodista Carlos Soto en TN5 en línea TN5 en línea es presentado por la curazao tenemos todo para ti y otro para quien más quieras hasta con un 50% de descuento solo en la curazao para vivir mejor buenas noches Cristina Renato les cuento que la amenaza de expulsar a hondureños becarios en la escuela agrícola panamericana despertó el interés en las redes sociales la mayoría de los comentarios fue para solidarizarse con los afectados Adolfo Facusex presidente de la asociación de industriales tuiteó el gobierno gasta millones sin pestañear en asuntos sin importancia deja de pagar la colegiatura de nuestros muchachos en la escuela agrícola del Zamorano y que son los que podrían levantar enormemente nuestra producción en el agro Rachid Mejía fundador de la ONG una voz por Honduras publicó van a decir que esto también es culpa de la inflación mundial de la guerra en Ucrania cuál es la excusa con la que saldrán así avanza la educación refundacional esta otra usuaria comenta me di cuenta de una chica que le suspendieron la beca y ahora ella no sabe cómo pagar la deuda imagino así están los del Zamorano es terrible la situación otros usuarios cuestionan que las becas del gobierno han sido usadas para beneficiar a sectores políticos si no está censado ni sueñe lamentan Tania Toledo responde a este cuestionamiento y asegura que las becas presidenciales no sólo eran para los del Zamorano los que tenemos los que tenemos a nuestros hijos ahí nos sacrificamos para que tengan la mejor educación y no nos pidieron un censo electoral para ver si éramos nacionalistas argumentó estos fueron algunos comentarios y publicaciones que llamaron la atención en diferentes redes sociales tn5 en línea fue presentado por la curazao tenemos todo para ti y otro para quien más quieras hasta con un 50% de descuento sólo en la curazao para vivir mejor y ahora con otro de los temas que domina el panorama noticioso nacional todavía no se tiene la certeza que el viernes 10 de febrero el congreso elija a los 15 magistrados de la corte suprema los partidos políticos siguen sin encontrar el consenso surgen las primeras discordias por postulantes y no descartan que este proceso se alargue más de lo debido si no hay acuerdos este viernes en dos días vence el plazo límite para elegir la nueva corte y las negociaciones están en un punto muerto los partidos políticos han impuesto condiciones que lejos de agilizar más bien complican los consensos en el partido nacional exigen que sea libre y no el partido liberal que nomine a Milton Jiménez como magistrado dada su afinidad con el coordinador de ese instituto Manuel Zelaya no queremos que el partido libre tenga ocho magistrados y no queremos lobos vestidos de piel de oveja que ya lo conocemos todo el mundo de acuerdo a los nacionalistas la fórmula ideal son seis magistrados para libre cinco de ellos tres liberales y uno del PSH pero en el partido de gobierno no renuncian a los siete magistrados reitero este diputado quien descarta que Jiménez vaya a ser considerado como un voto de libre solo por su buena relación con el asesor presidencial usted puede ir a la sede del partido libre y no existe el censo de Milton Jiménez aquí el pecado de él es que es amigo del presidente Manuel Zelaya Rosales pero la población debe recordar que libre viene precisamente de una división del partido liberal el presidente del central ejecutivo del partido rojiblanco Gianni Rosenthal reiteró la postura del instituto político centenario de exigir cinco magistrados como mínimo y defendió a Jiménez a quien considera un voto duro de los liberales consideramos voto duro al que nunca ha estado ausente en una interna y él desde que puede votar desde sus 21 años ha votado en todas las internas según el diputado del libre Marco Eliud Girón la pretensión de cinco magistrados por parte de los liberales frustraría cualquier intento de que haya una nueva corte el viernes y que para generar certidumbre al pueblo hondureño lo ideal sería elegir a los ocho o diez magistrados que sigo sandal respaldo de los partidos iniciemos eligiendo esos magistrados que tenemos consensos que son aproximadamente ocho a diez magistrados y el resto ya sea los cinco o siete restantes que se continúe el diálogo extremo que comparte este congresista liberal quien agrega que la elección puede estancarse durante varios meses si los partidos siguen enfrascados en descalificar a postulantes específicos pongámonos de acuerdo los que no están siendo cuestionados y de ahí partamos para resolver el problema porque si empezamos con los que son cuestionados por todos los partidos nunca vamos a elegir la corte parece que la incertidumbre respecto a quienes conformarán el nuevo poder judicial se mantendrá por unos días más dado que las negociaciones entre los partidos políticos siguen estancadas a dos días para que vence el plazo máximo para desarrollar la elección José Miguel Álvarez Telenoticias El encuentro de los diputados del libre será este jueves a las seis de la tarde en la sede de esa institución política como tema principal a tratar la elección de la nueva corte suprema de justicia señala la convocatoria girada por el jefe de la bancada Rafael Sarmiento Bueno es el tema de la corte suprema de justicia es obvio que es el tema de la elección de la nueva corte suprema de justicia pero hay que esperar llegar ahí para ver cuáles son los puntos de agenda pero un tema central es la elección de la nueva corte suprema Al libre se le ha complicado lograr los consensos para elegir el nuevo poder judicial y según el diputado Herrera en la reunión se podría discutir otras vías para lograr los acuerdos y poder contar con una nueva corte Vamos a revisar el día de mañana cuáles son las vías que se deben de buscar para elegir una nueva corte suprema de justicia pero entendemos que hay grupos oscuros que están apoyando a políticos de partidos tradicionales para que obstruyan el proceso de selección de la nueva corte suprema de justicia Creo que hay avances importantes hay enormes coincidencias creo que es más lo que une a las diferentes bancadas que los separa y yo creo que los acuerdos y consensos son necesarios especialmente cuando vemos la necesidad de tener una nueva corte ante actos irregulares que se han dado en los últimos días en este caso en el poder judicial Por su parte el vicepresidente legislativo Hugo Noé Pino aseguró que el viernes habrá sesión con o sin consensos para continuar con el proceso de elección como lo establece la constitución Como pudieron ver el día de ayer cada uno de los partidos de oposición ha establecido sus puntos de vista han hecho comunicados y pese a ello nosotros tenemos una convocatoria para el próximo viernes y el próximo viernes vamos a ver si realmente se puede elegir la nueva corte suprema de justicia o vamos a tener que continuar en el proceso de elección como lo señala la constitución A un día para que se lleve a cabo la sesión al presidente del partido liberal Gianni Rosenthal le preocupa que las conversaciones estén en un punto muerto La única plática formal que hubo fue la que convocó el presidente del congreso a las bancadas la semana pasada pero ahí no se llegó a nada precisamente por eso les digo yo que estamos en un punto muerto no hay otra convocatoria del presidente para continuar con esa conversación lo que hay es la convocatoria a sesión del congreso para el 10 que es este fin de semana y preocupa mucho que no haya las discusiones previas entre jefes de bancada En tanto la diputada del PSH Maribel Espinosa en un tweet detalló que ha sido informada por los demás partidos de oposición de quien se niega a llegar los consensos con los 128 diputados para la elección de los magistrados es libre porque se niega a incorporar la propuesta del PSH para integrar la corte Bueno y cuando regresemos seguimos con este tema de suma importancia para el país y una reacción del padre Ismael Moreno quien afirma que los vientos soplan en dirección al fracaso para obtener una corte suprema de justicia independiente e imparcial y algo que debe quedar grabado en todos ustedes la elección la elección por parte del congreso de estos 15 magistrados no tiene plazo máximo y no se rompe el orden constitucional ojalá que se pongan de acuerdo lo más rápido posible para elegir una corte con mujeres y hombres independientes y capaces pero si no se elige el viernes no hay rompimiento del orden no hay plazo máximo se harán tantas sesiones bueno es que la sesión está suspendida esta sesión va a continuar lo que deba y sea necesario hasta que se elijan los 15 magistrados de la corte suprema de justicia pero antes en la comunidad de Arimis en Jutical Paulancho los pobladores se han unido para impulsar proyectos de infraestructura que van desde un centro de salud un kinder y un parque infantil de los cuales se sienten orgullosos y destaca dentro de nuestra nota positiva la noticia positiva es presentada por Tigo ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet por 41 dólares Arimis es una comunidad con más de 2000 habitantes está ubicada en la jurisdicción de Juticalpa esta pequeña aldea está avanzada en proyectos importantes que beneficia a la misma con la ayuda de tres organizaciones de la comunidad que han emigrado a otros países han logrado realizar un kinder estudiantil un parque y un centro de salud que pasa más de los dos millones de lempiras tenemos el apoyo de tres grupos de apoyo que de alguna u otra manera colaboran en el mejoramiento de la infraestructura de nuestra comunidad como por ejemplo tenemos un kinder de preparatoria que está próximamente por inaugurarse y con ayuda de la comunidad se ha llevado a cabo este bonito proyecto lo que hay en la comunidad de Arimis es unidad ya que los mismos pobladores para realizar estas obras hacen rifas y ventas de nacatamales entre otros para poder ver bonita en todos los sentidos su comunidad y tienen altas expectativas así lo mencionaron gracias al apoyo conjunto de este grupo Arimiseños de Apoyo y el grupo de la comunidad porque hemos hecho actividades rifas ventas de comidas para poder llegar a culminar de este proyecto en un tiempo venidero pues la comunidad pueda pavimentarse por lo menos la calle principal las obras que han realizado hombres y mujeres Arimiseños de buen corazón hace positivo la comunidad porque todos reciben beneficios tenemos varias obras positivas que pueden realzar la belleza de nuestra comunidad esta es la comunidad de Arimis que está ubicada en la jurisdicción de Juticalpa es una comunidad próspera que con el apoyo de las personas del mismo lugar han desarrollado diferentes obras en la comunidad Alex Ordóñez Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Tico ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabits por 41 dólares en comunicación con Telenoticias la secretaria de Estado en los despachos de agricultura e ingeniería perdón agricultura y ganadería la ingeniera Laura Soaz ministra buenas noches le escuchamos aquí en Telenoticias buenas noches Renato saludos a usted a la gente en cabina Raquel gracias por esta oportunidad también y también al pueblo hondureño he notado este día que pues he estado en diferentes medios y notas sobre el tema de San Morano el cual pues como hondureña primero lamento que la comunicación se tergiverse y se maneje de esa forma y luego como graduada Zamorana y también como ministra de agricultura mire la presidenta me nombró a mí un enlace con Zamorano el año pasado fue hasta ahí por finales de junio que por primera vez pudimos reunirnos y fui yo quien pregunté cómo estaba el tema de la beca ahí me enteré que no había no se había dado un seguimiento cercano y tampoco cuando hubo la transición de gobierno se estableció un acuerdo o un convenio contrato donde los nuevos estudiantes del 2022 tuvieran esa como decirle garantía de que tenían beca en el 2022 todos los años aún así la presidenta Xiomara Castro ella ha estado consciente y en el momento de la graduación que ustedes lo acaban de pasar claro que sí yo lo dije en ese discurso y lo sostengo y lo sostiene la presidenta porque tenemos una presidenta que tiene palabra una mujer con palabra y las palabras de ellas incluso fueron díganle a los padres de familia y a los estudiantes que no se preocupen que yo aunque no tenga información de contrato nadie le entregó una tarjeta o libreta con dinero para pagar esta beca o sea no ha habido dinero no tenemos información factura recibo datos y aún así con todo el respeto que el gobierno tiene a San Morano se está haciendo todo lo posible para retomar ese tema pero ella dijo le vamos a pagar téngannos paciencia que vamos a encontrar el dinero y le vamos a pagar lamento que San Morano no le haya avisado eso a los padres de familia cada estudiante sabe en su plataforma cuánto debe a San Morano si no si le aparece más es porque no tiene beca me sorprende que digan que hasta hoy o ayer se enteraron y yo quiero pues ofrecerme igual estoy a la orden de la presidenta la SAC no tiene un contrato de becas con San Morano el último fue en el 2008 en el gobierno de Meritemaya después lo pasaron como una cuenta a presidencial entonces yo no puedo como establecer un contrato porque no me lo permite el sistema legal ni de transparencia además porque mi presupuesto es solo de 206 millones y San Morano está cobrando 1.5 millones de dólares por año entonces se está buscando el dinero y se va a pagar esa parte y yo creo que pues deberíamos con San Morano de más bien de tener buena voluntad de encontrar una salida y que no pues pedirles que no estén estresando a los padres es una oportunidad para las autoridades de San Morano incluso gestionar otros fondos apalancar y también usar la responsabilidad social empresarial para ver para ver cómo se resuelve el resto estudiantes que no puedan pagar en cualquier caso lo ha dicho el ministro pastor esta mañana que se está encontrando la salida y bueno esperemos que haya un diálogo y que con los padres también comprendan cuál es la situación esto no es que es un gobierno que no está poniendo atención o que es irresponsable y la presidenta pues que la dejen un poco en paz porque ella es la persona que más bien está comprometida en encontrar el dinero para pagar y también otro tema que como Zamorana graduada y como Hondureña yo creo que en todos esos contratos con estudiantes hay que definir las notas que se deben de mantener para una beca entendemos que se lo ganan por mérito pero hay que mantener disciplina y notas las pasantías que se hacen aquí en Honduras tenemos un montón de oportunidades las tesis no hay tesis que encontremos que sean de los estudiantes becados de Zamorano por otro lado yo como ministra voy a invitar a todos los graduados de los últimos años que estudiaron con beca también a que se acerquen a que encontremos formas de generar proyectos juntos porque hasta ahora no tenemos ni listado entonces hay mucha tela que cortar aquí yo lo que sí quiero decir de la parte que me corresponde que la voluntad es encontrar ese dinero que estos jovencitos se gradúen y que vengan y se unan con nosotros a transformar la agricultura de Honduras que necesita pero bastante trabajo hemos escuchado a la secretaria de agricultura y ganadería la ingeniera Laura Suazo en relación a este caso de los estudiantes becados de la escuela agrícola panamericana del Zamorano en otra información a través de un tweet el padre Ismael Moreno aseguró que los vientos soplan en dirección al fracaso para obtener una corte suprema de justicia independiente e imparcial ya que cálculos e intereses sectarios se imponen por encima de clamor ciudadano por poner fin al muro de impunidad pierde el congreso nacional pierden partidos pierde democracia pierde la sociedad y ganan los criminales afirmó el padre Ismael Moreno en su publicación la misión internacional de observación que preside el ex vocero de la Maxi Juan Jiménez Mayor expresó que se cumplen dos semanas desde que el congreso por mandato constitucional debió elegir a las y los integrantes del poder judicial y recordó la importancia de esta decisión que mantiene a la comunidad nacional e internacional vigilante asimismo señaló que el compromiso del legislativo es elegir las magistraturas en forma pública y entre la lista aportada por la junta nominadora concluye recomendando que la elección debe estar fundamentada en la competencia y pertinencia que arroja la puntuación remitida al hemiciclo la bancada de 43 diputados propietarios y 43 suplentes del partido nacional se mantiene unida de cara a la elección de magistrados del poder judicial muy lejos de los pronósticos de quienes creían que en las primeras de cambio se entregarían a los brazos del partido en el poder pues la consigna interna es no canjear vender alquilar o prestar sus votos aseguran no existe ninguna posibilidad de que esta bancada se desgrane como decís esta bancada gracias a la voluntad de Dios y al compromiso que tenemos los 86 diputados que conformamos la bancada del partido nacional nos vamos a mantener graníticamente unidos para garantizar que la próxima corte suprema de justicia sea una corte de suprema de justicia balanceada la bancada azul arrancó la primera legislatura en el congreso nacional con 44 diputados propietarios pero en el camino y muy temprano el congresista por comayagua rolando barahona se desmarcó y sumó a las votaciones del partido en el poder una traición que llegó en buen tiempo dicen sus ex compañeros de bancada pues si ese movimiento se hubiese dado en víspera de esta espinosa elección los daños al partido nacional serían casi irreparables el diputado marlon lara sugirió a la junta directiva del congreso definir los días en que se va a sesionar para discutir la agenda legislativa y los que serán utilizados exclusivamente para votar por los 15 magistrados que integrarán la corte hay que votar cuantas veces sean necesarias hasta alcanzar el número de 15 magistrados entonces lo que ellos tienen que hacer es ordenar la agenda y decir que días van a llamar a votación de la corte suprema y que días se sigue con la agenda normal marlon lara señala que de esta manera no se va a descuidar la gran cantidad de trabajo que tiene el congreso en el caso que la elección de la corte siga dilatándose en un comunicado difundido esta tarde la bancada del partido salvador de honduras denunció que sus diputados son objeto de ataques persecución y hostigamiento mediante redes sociales mensajes de texto y llamadas asimismo son víctima de violencia por defender continuamente la constitución en lo referente a la elección de la corte el psh también denunció que por apoyar al candidato walter miranda hay una evidente campaña de odio hacia los miembros de la comunidad garífuna de la bancada del partido salvador de honduras y la misma campaña de odio por la nominación de la candidata ana pineda siendo víctima de amenazas los diputados del psh dicen que o piden que se respete y asegure su integridad tanto dentro como fuera del hemiciclo el psh reitera que como bancada están convencidos en defender los principios y garantías constitucionales y de garantizar que se elijan a los mejores candidatos y candidatas evaluados y en el mundo en tn5 cristina rodríguez nos informa que hayan 14 cuerpos de presuntos migrantes en el norte de méxico el expresidente del colegio médico y actual congresista por el partido salvador de honduras suyapa figueroa expresidenta del colegio médico denunció que el presidente del congreso nacional luis redondo nombró una comisión especial diferente a la comisión de salud para conocer e investigar de la calamidad en el sistema sanitario público explicó que se busca ocultar la crisis real que denuncian los pacientes en los principales centros de salud hay que aclararle también al pueblo hondureño que luis redondo hizo una prácticamente una paralela a la comisión de salud que no es la comisión de salud la que hizo este informe sino una comisión aparte que él formó para hacer el análisis en vista de los cuestionamientos que nosotros de manera personal hemos hecho al gobierno y a la forma de abordar el tema salud y ese informe no ha sido llevado al pleno no hemos tenido ese informe seguimos en esta situación de falta de que se tomen medidas efectivas para obligar la ejecución de los programas y de un planteamiento adecuado de la problemática en salud Figueroa también explicó que hay preocupación en el gremio médico debido a los bajos porcentajes de abastecimiento de medicinas y de insumos según las mismas autoridades en salud esto continuará siendo una constante durante el primer semestre de 2023 Hola que tal feliz noche para todos este anuncio va dirigido al sector construcción mire esta cantidad de plástico que es difícil de reciclar bueno ahora algunas empresas a nivel internacional están dando otra vida están convirtiendo en bloques y pues son bloques más resistentes que los que normalmente se utilizan en la construcción y ahí están justamente algunas pruebas que se le realizan un bloque normal se quiebra pero un bloque con este plástico difícil de reciclar pues ahí está la respuesta no se quiebra es más resistente así que esta es una forma de controlar la contaminación de plástico que hace un terrible daño a nivel mundial la parte metrológica nos indica que hay un frente frío el número 30 que está descendiendo sobre el Golfo de México que pasará para esta jornada de jueves que va a conectar una línea de inestabilidad hasta la región oriental de nuestro territorio esas líneas de bajo nivel continuarán recorriendo y habrá pues durante la mayor parte del día humedad relativa del viento pues teniendo impacto en la zona oriental y justamente a la altura de la parte sur de Olancho y posiblemente parte del departamento del paraíso se van a desarrollar algunas tormentas a lo largo del día ese es el mientras el fenómeno avanza pues ya hay canales de baja presión que se estiran sobre Guatemala y por ahí alguna humedad puede llegar hacia horas de la noche también algunas zonas del litoral caribe hondureño mientras el sistema la proyección es que se encuentre en el centro del Golfo de México para esta próxima jornada pero esos canales de humedad pues estiren alguna incidencia hacia nuestro territorio para esta jornada de jueves temperaturas de 28 grados aguardan en la parte oriental 28 y 31 en el litoral caribe entre 11 y 26 pueden llegar en el occidente del país 16 y 28 en la parte sur central y en el sur hasta 36 grados celsius a tomar en cuenta este pronóstico y también en el litoral caribe a tener un poco de precaución por un viaje un poco agitado cerca de Isla de la Bahía cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía el crimen de Keila Martínez ocurrido bajo la custodia del estado y efectuado por un agente policial no es considerado por la sala constitucional como un femicidio como ha solicitado el ministerio público al resolver que lo ocurrido fue un homicidio agravado sin que a dos años de su muerte haya aún una sentencia esto dice la designada presidencial sobre el trabajo de la interventora en la OAVI recientemente hubo una supervisión de la escuela John F. Kennedy de la escuela agrícola de allá de San Francisco a Atlántica se llevaron bueno hasta los baldes para ordeñar las vacas las vacas es una cosa espantosa Estados Unidos ingresa en su lista OFAC a dos miembros de la MS-13 David Campbell preso en Nicaragua y Alexander Mendoza alias El Porky que se supone sigue en Honduras y por el cual ofrece una recompensa de 5 millones de dólares mientras la policía asegura que le busca por aire mar y tierra cerramos la emisora estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche capturan a la hondureña María Mendoza Mendoza reclamada por Estados Unidos para extradición por delitos relacionados con el tráfico de inmigrantes y lavado de activos elección de la Corte Suprema se estanca libre convoca a su bancada este jueves PSH denuncia campaña de odio Partido Liberal firme en pedir 5 magistrados y nacionalistas rechazan ser moneda de canje ratifican unidad expresidente Lobo justifica la destitución de cuatro magistrados de sala de lo constitucional en su gobierno porque iban a implementar el voto por voto relacionado con las elecciones internas del partido nacional que perdió Ricardo Álvarez frente a Jó sector privado y obreros acuerdan un nuevo salario mínimo retroactivo a partir del 1 de enero de 2023 más de un centenar de estudiantes de excelencia académica becados en el Zamorano a punto de perder sus becas porque el gobierno no ha pagado y dice que quieren nuevo convenio según las elecciones let's do todo �� enero enero i king enero ¡Gracias!